El candidato alcalde del Partido Demócrata Cristiano por la Cabecera, Usulután, realizó una visita casa a casa en Barrio El Calvario para presentar a los habitantes de ese sector sus propuestas de solución a los problemas que enfrenta este municipio debido a la falta de apoyo de las autoridades. Gracias por ver el video. Gracias. El candidato fue acompañado por su equipo de trabajo, quienes fueron recibidos por los habitantes de Barrio El Calvario, quienes también le presentaron una serie de necesidades para que sean incluidas en el plan de gobierno que presentará en la próxima campaña electoral. Vamos, profe, vamos, vamos, Julio, vamos, vamos con más fuerza. Vamos, profe, contigo. Cada vez más fuerte. Ahora con fuerza. Cada vez más cerca. Vamos, profe, vamos, vamos, Julio, vamos, vamos, que ganamos. Todos juntos. Todos juntos. Vamos, vamos, que ganamos. El futuro está en tus manos. Profe, Julio, insulto. Vamos, fuerza popular, hermanos. Vamos, vamos, que ganamos. Vamos, profe, vamos. Vamos, hasta la alcaldía. No paramos. No paramos. Vamos. Vamos, profe, vamos, vamos, Julio, vamos, vamos con más fuerza. Vamos, profe, contigo. Cada vez más fuerte. Ahora con fuerza. Cada vez más cerca. Eso. Vamos, profe, vamos, vamos, Julio, vamos, vamos, que ganamos. Todos juntos. Vamos, vamos, que ganamos. El futuro está en tus manos. Profe, Julio, insulto. Vamos, fuerza popular, hermanos. Vamos, vamos, que ganamos. Vamos, profe. Vamos, hasta la alcaldía. No paramos. Vamos. Muchos. Con todos. Con fuerza. Vamos, profe. Vamos. Julio, vamos. Hasta la alcaldía. No paramos. No paramos. Vamos, profe. Vamos. Vamos, Julio, vamos. Hasta la alcaldía. No paramos. ¡Nos paramos! Cada vez más fuerte ¡Vamos contigo! Cada vez más cerca ¡Vamos, profe! ¡Vamos, vamos, Julio! ¡Vamos, vamos con más fuerza! ¡Vamos, profe! ¡Contigo! Cada vez más fuerte ¡Ahora con fuerza! Cada vez más cerca ¡Eso! ¡Vamos, profe! ¡Vamos, vamos, Julio! ¡Vamos, vamos que ganamos! ¡Todos juntos! ¡Vamos, vamos que ganamos! ¡El futuro está en tus manos! ¡Trofe, Julio y Chico! ¡Vamos, fuerza popular, hermanos! Es que vamos finalizando prácticamente la visita al barrio del Calvario Es uno de los barrios más alegres Por eso es que nosotros también queremos llegar de esa forma También en el Casa por Casa Estuvimos en cada casa pues una historia diferente La gente ha salido La gente me ha dicho qué es lo que necesita Hay personas que principalmente me tocaron el tema del paseo del Calvario Que qué se va a hacer Y yo creo pues que en su momento vamos a tener que reunirnos con la directiva del paseo Porque toda la gente está muy contenta Que la democracia cristiana esté participando Porque sienten mucha confianza en que pueden hacerse las cosas diferentes Además el candidato alcalde por el PDC da a conocer Dónde está ubicada la casa sede en esta ciudad Que estará a disposición de la población desde el mes de septiembre Para cualquier tipo de actividades Sí, está prácticamente costado que sur, costado oeste Costado oeste del parque del Calvario Nosotros no hemos abierto formalmente todavía la sede Estamos todavía haciendo ciertas reparaciones Porque queremos tener una sede muy bonita La estamos abriendo únicamente por los momentos de las reuniones Pero a partir del mes de septiembre ya va a estar abierta al público Y pues está cerca del parque del Calvario Y es una sede que va a estar principalmente para que el joven venga Y que si quiere hacer una tarea pues va a haber aquí internet gratis Para que ellos tengan acceso incluso a hacer tareas Porque nuestra idea es que desde la campaña estamos viendo a ver si se ayuda Y en el tema de la educación siempre vamos a estar muy cercanos a la juventud y a la niñez Julio Funes reconoce el apoyo de la población en su proyecto de cara a los próximos comicios Donde espera convertirse en el alcalde de los usulutecos Por supuesto, nosotros estamos llegando como amigos, como hermanos usulutecos La gente sabe muy bien que yo nací acá en Usulután Me crié en Usulután, aquí me formé y aquí trabajo Toda mi vida pues le he dedicado a este pueblo Por eso una de las decisiones que me, bueno una de las razones por las cuales me llevaron pues a tomar, a participar Es porque justamente hemos visto que este pueblo nunca progresa Es un pueblo que al final llegan administraciones y no hacen nada realmente por Usulután La visita casa a casa que realizó el licenciado Julio Funes en Barrio Calvario Fue un total éxito Gracias al buen recibimiento que tuvo de parte de los habitantes Quienes esperaban con mucha alegría al futuro alcalde de este municipio Para Canal 61 reportó Francisco Medrano